Llegó el momento de tener un rostro bello y sano, no te despegues de Canal Argos Life porque te llevaré al lugar donde podemos lograrlo. La limpieza de nuestro rostro es muy importante y para eso necesitamos los mejores productos. En Kiehl's encontraremos todo lo que necesitamos. Kiehl's surgió hace más de 160 años en Nueva York y sus productos son de la mejor calidad. Vamos a conocerlos. Nos encontramos con Cristina Cardoso, maquillista profesional que nos va a dar algunos tips de cómo mantener la piel bella y sana antes del maquillaje. Cristina, gracias por estar con nosotros y dinos qué nos recomiendas. Hola Pau, muchas gracias. Pues básicamente un ritual de limpieza y una piel bien hidratada es lo que te da la pauta para tener un maquillaje espectacular. Perfecto, pues ¿te parece si conocemos más de los productos de Kiehl's y cómo llevar este ritual de belleza? Claro que sí. Lo primero que debemos hacer es eliminar con Ultra Facial Cleanser todo tipo de impurezas, también conocidos como los radicales libres. Kiehl's te recomienda usar el dispositivo de limpieza Clarisonic ya que ofrece un mejor resultado en cuestión de aplicación y absorción en cualquier tratamiento. Se recomienda iniciar hidratando los ojos con Creamy Eye Avocado. Esta zona es más delgada y sensible. Además, con este hidratante evitamos que otro tratamiento que apliquemos regrese a esta parte. El suero hidroplumping nos ayuda a tener una piel lo suficientemente hidratada para nuestro maquillaje y se aplica en todo el rostro bajando hasta el cuello. Lo mismo haremos con Ultra Facial Cream que nos dará comodidad. Es muy importante aplicar protector solar, así que Daily UV Defense te protege de los rayos UVB y UVA. Y como perfeccionador de rostro, te recomiendo el microblur. Ahora sí, nuestro rostro está listo y el maquillaje durará más horas. Ven a Kiehl's porque ahora ya lo sabes y si sabes, eres Arcos.